Ruta 132 Vale Hay corrientes de agua Y cada una te llevaba a algún sitio me parece Así que... Ah... Hola Eh, ¿por aquí abajo hay algo? No Hay zonas profundas, creo Hay zonas de agua profunda me ha parecido ver A lo mejor puedo pusear Tentacool El pueblo es opcional ya, pero no sé Pensaba que a lo mejor podía... Hay una megapiedra, algo es algo, quería visitarlo Es que que esté el punto ahí en el mapa Pues es un poco feo, ¿no? Está un poco feo Está en un rosa así oscuro Súper antiestético Y el cartógrafo pues no me va a aceptar el mapa Porque es un poco antiestético No haber descubierto la ciudad Pensaba que podía a lo mejor haber algo más, pero bueno Me han dado M3 sin movidas Esto es profundo Vale, es otra tonalidad de agua Pero esto es más claro Estúpidas tonalidades de agua Por aquí Pe... Uh Uh, gratis Y además, bueno Está la tira que te dice Que hay Pokémon legendarios Aunque ya sabía que había Pokémon legendarios O sea No hay otra cosa en este juego Son todos legendarios Por activo o por pasiva Yo opino que son todos legendarios Vamos a continuar por aquí Totalmente al azar Porque está en línea recta Y no tengo que pensar mucho Vaya He llegado a algún sitio Hola, probable combate No te voy a hacer ni caso No te importe Mierda, no puedo coger el objeto Tenía que haber venido un poquito más por arriba No puedo pasar por esta piedra Ah, me he perdido un objeto Probablemente sea el mejor objeto del mundo Pero no lo voy a poder coger Y voy a coger la corriente de abajo Porque me apetece Y he llegado a algún sitio Vale Uh, gratis No, 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 no Objeto ¿Cómo puedes ver el objeto Y no cogerlo inmediatamente? Por Dios ¿Dónde te han criado? Que es una cosa gratis Para ti Y no la quieres coger Vale No puedo ir arriba Donde hay entrenadores Ahí hay una zona Ahí hay una zona de agua quieta Que creo que se puede hacer surf O sea, buceo Pero tendría que haber ido más por arriba Ah, siempre puedo volver a esta ruta Y ir por otro camino De corrientes distintas Pero ahí me parece que había algo En la zona de esa Uf, he esquivado una corriente para abajo Hola No, 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 no Combates, no No me hagas el recorte Uy Vale, perfecto Y tampoco voy a poder coger ese objeto Me cago en Coger el peor camino, yo creo Vamos a ir más por arriba Pero había una zona para hacer Buceo ahí Y creo que había algún legendario O algo, no lo sé Ahí, podría haber elegido Si ir por arriba o por abajo No quiero combates Aquí no hay nadie Un cazabichos aquí Ah, no puedo luchar contra él Qué lástima Porque su zona es como especial Porque Solamente si voy por arriba Puedo luchar contra él ¿Por qué? Hay un camino ahí Súper bizarro Para coger un objeto Que probablemente sea bueno Pero aquí hay más o menos Objetos y poco más No 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 Súper ratón no No hay forma de evitarle La fuerte marea de esta zona Te ayuda a ser cada vez más fuerte Bien A ver Sácame a tus Dos dragones Hombre Me extraña que no haya empezado Con el puñetero Oh Esta es roca Pero es roca Es roca dragón Es verdad Pensaba que no Esta que evolucionara Pues quién va a excavarte Quién va a excavarte a ti Y el Menda Y Ah mierda Ahora soy susceptible A ataques de dragón Tal vez no tenía que haber mega evolucionado Protección Siempre hay algún tonto Vale Excavarnos hasta el siguiente turno Así que él comete una mierda ¿Será desgraciado? Au Me duele ligeramente más Que lo que me hubiera dolido Antes Sufro Tijera X Porque sí ¿Por qué a los entrenadores De las zonas Les ponen Eso es lo peor? Protección En medio del De las rutas Es una guarrada Muy grande Solamente dragón No es una roca ¿Cómo puede no ser eso Roca dragón? Anda Ya se hizo un recuento De votos Kindra Vale Dragón agua Y luego sin embargo Yarados es Volador Por algún motivo Aquí reparten las clases Según les apetece Son dragones Ryan era Lo tuyo Y ya está Haz un Como se llame Dragón Y todos muertos Cometa Draco O sea No puede salir vivo De esto Es literalmente Imposible Eso evoluciona Salamence Pero cuando es pequeño Tío parece totalmente De roca No sé Es una roca Con patas Bla 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 Fantástico Y por aquí ya No podemos hacer Más nada Pero luego Tengo que recordar El sitio este Para bucear Que tengo que ir más Por arriba Que cuando me metí Originalmente Aunque aquí se puede bucear No tío Esta agua es súper oscura Esto va a ser la contaminación O algo Pero bueno Hay un sitio Que se puede bucear seguro Más para atrás Ciudad Portual Hola Anda No sabía que podía Tirarme para allá Vale El barco No va a estar nunca En el sitio Eh Ah Ah Hola Bueno A ver Para coger el ferry Puedo ver tu ticket No tengo el ticket Han arreglado ya El SS Marea Y nadie me ha avisado Ya hemos terminado De construir el ferry SS Marea Puedes echarle un ojo Cuando quieras Es mentira No me dejan pasar Quiero ir al ferry SS Marea Quiero Ya han podido contratar Por fin a Marea Para que toquen el ferry Eh Para los viajes entre A lo mejor tenía que recorrerme La ruta para que apareciera el ferry Porque nunca ha estado aquí el ferry No sé Cuando ha aparecido el ferry aquí Pero no me han avisado nadie Y he sido yo El que más insistió En que me avisen Cuando tengan el ferry Cuando hayan contratado a Marea Por fin Para poderles escuchar Tocar en el ferry En el camino Entre Ciudad Portual Y la otra Que la verdad es que no me acuerdo El nombre Pero tampoco es nada nuevo Hasta donde irá Hasta Calagua Digo yo Pero bueno Ya me he recorrido esta ruta No hemos hecho Nada Útil Honestamente Pero bueno Vamos a volar O mega volar O lo que sea Vamos a volar normal Es un poco más rápido Y vamos a ir Vamos a continuar la historia Momento ¿Qué hora es? Mierda Vamos a continuar la historia Sí Pero va a ser Durante un poco tiempo Porque Lo que he dicho Que hay algunos legendarios Que solamente aparecen En ciertas horas En ciertos días A lo mejor Cuando los planetas Están alineados Y yo que sé Aparecen A las 8 de la tarde Uno Que debería ir a por él Y a las 9 de la noche Otro O sea que Tengaremos media hora Para hacer Lo siguiente Pero vamos a continuar Con la historia Del episodio Delta Una cosa nada más ¿A dónde tenía que ir? Exactamente Porque ¿Cómo lo dejamos? ¿Teníamos que volver A la ciudad Del lanzamiento este De Calaguaera O Algaria? Creo que tenía que ir A Algaria Pero decírmelo A ver Creo que tenía que ir A Algaria Pero lo más seguro Es que no ¿A dónde teníamos que ir Para continuar la historia Del episodio Delta? Hola Probablemente Tenga que venir aquí Creo A ver algún lanzamiento O algo así Petalia Un momento Voy a coger la bici Que pasa La tenemos Hola Creo que tenemos Que lanzar algún Algún Cobete O algo Supongo No estoy de todo seguro Pero vamos a ver Hola Tengo una cita Probablemente Bienvenido Centro Espacial De Algaria Donde el lejano Espacio Estero está al alcance De tu mano Disfruta de la visita Nick Sí El lanzamiento Ha sido con éxito Como siempre Teníamos que volver Para acá Nick O Nick de viejo A lo mejor Tú sabes algo Máximo me ha entregado Su fragmento del meteorito Ahora solo queda Extraer su energía Para alimentar la máquina Tenía que buscar Algún fragmento O algo así Yo también Algaria sube gozar Sí Este Nicholas Cage Siempre me dice lo mismo Mierda Donde me dijeron Que fuera Pasó la semana pasada Y claro Pues no me acuerdo Bla 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 Tercer Nicholas Cage ¿Tú sabes algo? Perdona No puedo hablar contigo Por aquí Los problemas no son solos De hecho Si los dejas crecer Y se reproducen Pues eso Es un deber moral Para todo científico Alumbrar la humanidad Tomar el testeo Con decisión Para llevar a todos Un futuro mejor Después de la siesta Así que hable con él Podría ir a la piedra de Galade Pero por favor Voy a ir a la piedra de Galade Ya por fin Pero decirme Que es que se me ha olvidado Si es que ha pasado una semana Es que se me ha olvidado Que me han dicho O sea Otro Nicholas Cage A ti no te recordaba Vale Dice que todo es estupendo Y maravilloso Pero pensaba que era aquí A lo mejor es en la otra ciudad Portual que hay No me acuerdo Vamos a ir a la ciudad Vamos a ir a por esto Pero vamos a Decirme a donde tenía que ir Lo último que hice Creo que en el centro espacial Hubo una conversación Super interesante probablemente Fuimos a una cueva Hablamos con una vieja Que nos dijo Que la tía esta Inquietante Ay la zona safari No he ido nunca Que la tía esta inquietante Era de yo que se Algún clan ninja O alguna tontería similar De dragones Que la verdad es que Es una cosa que molaría Dragones ninja Pero bueno Lo dejamos en Lista de cosas pendientes Y Tenía que ir a Petalia En la propia historia Ha Pues Tal vez No veo por qué no Si es aquí la historia Pues perfecto Dos pájaros de un tiro Eh Chiquillo Dame tu estúpida piedra No me obligues a destruirte Eh Eh Señora Sabe que le engaña ¿No? Con 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 Todas las de todas las ciudades Si tengo que ver Lo ocurrido por el lado Bueno al menos Puedo consolarme Sabiendo que Blasco Está bien ¿Cómo llegas a las casas Antes que yo? Es un misterio Seguramente Te de transportándose Vimos un mundo lleno De peligros Cuídate mucho tú también Por eso puedes estar En todos los pueblos a la vez Y estar con todas las mujeres A la vez Prácticamente Dice la excusa De que se va al baño O algo así Y entonces Se te de transporta Y va a las otras ciudades A A estar con las otras mujeres Pero bueno ¿Quién sería capaz De hacer daño a un niño Como Blasco? No puedo creer Que hay gente tan desalmada Ya lo sé Que es un poco inútil Pero bueno ¡Hola! ¿Quién me ha hablado? ¡Ah! ¡Mierda! La piedra activada No la tienes tú Pero Ya que no la necesitas Te la cambio Por no denunciarte Porque la papelera Está vacía ¿No? Dame tu estúpida piedra Dame la piedra Seguro que va a ser Tener que salir de la casa Uh Me voy Aquí no tengo nada Que hacer Espero que nadie Me interrumpa Mientras me voy De aquí ¡Dame tu estúpida piedra! ¿Qué haces que no me das tu piedra? ¡Dame la piedra! Dame la piedra De Galade Vale ya De tonterías Te reto a un combate A muerte Tengo que robársela La tendrá encima De alguna mesa En algún sitio La verdad Tira la papelera Este tío es tonto Es posible ¿No? Ah La habitación La verdad es que está bien organizada Tanto que me dan ganas De pegar una paliza Dame tu piedra Venga ¿Eh? ¿No? Por los viejos tiempos Cuando te doy una paliza a tu Ralts Y a tu Ralts evolucionado Y a tu Ralts mega evolucionado ¿No? Vale Esperen Te la da Cosmo en parada Después del episodio Delta Iros a tomar por culo Venga ya El profesor Cosmo ¿Qué hace el profesor Cosmo Con la piedra de este? Bueno Mejor que la tenga este Ya es Pero hombre La quiero yo No el profesor Cosmo Ni él Pero solo se puede conseguir Después del episodio Delta De verdad Y aquí Entonces es la historia Y si es la historia ¿Dónde está la historia? No veo historia ¿Historia? Aparece historia Tendré que venir a mi gimnasio Con mi padre Oye padre ¿Cómo te va? Fantástico Maravilloso Vale Sigue de la mano Con el tío este De todos los gimnasios La de esa la tiene Carola De equipo Magma Carola Pero bueno La gente se está rolando Las megapiedras Como si fueran drogas ¿Qué? ¿Qué ha venido a hacer Al pueblo este Entonces exactamente? Aquí no he hecho surf nunca No creo que tenga nada que ver ¿No? Ciudad férrica Ciudad férrica Y esta ciudad No tiene nada que ver Uh Objeto gratis Todos locos Revivir máximo Tal vez hasta me venga bien Cuando mate A mis Pokémon De forma irremediable Férrica Esa no es la otra Que tiene el puerto No Férrica ¡Ah! Tenía que ir a Devon S.A Devon S.A Porque fui una vez A Devon S.A Y puede que la última vez Me dijeran que volviera A ir a Devon S.A Fue máximo Llamándome por teléfono Como siempre Diciendo Ey Ven para acá En lugar de ir yo Se ha cansado de seguirnos Y ahora nos hace seguirnos Seguirle nosotros a él Máximo Estás aquí Seguro que está aquí ¡Ay! Has matado al padre Ya definitivamente No podía soportar Que la empresa Me cago en Nick Mira por donde vas Deja las drogas Que no te hacen ningún bien Así no prestas atención Y empiezas a rollar Con todo lo que ves ¡Ay, ay! Anda Tú no eres la entrenadora Que me ayudas Efectivamente Nick De vez en cuando Te acuerdas de mí Estoy orgulloso Que el efecto De dejar las drogas Ya empieza A surtir No habíamos No habíamos desbaratado Los planes de estos No estaban ya Para siempre No reformados Pero por lo menos Desbandados ¿No habíamos acabado Con los terroristas estos? ¿Eh Nick? ¿Qué has hecho? ¿Has abierto un portal Temporal o algo así? Han vuelto A través del tiempo Es como si nunca Nos hubiéramos derrotado ¡Eh! Cuatro ojos Tu cara me suena Coño Es Nicolás Cage Un poco de respeto Ayúdame por favor Esto ya lo he vivido Anda Si es la mocosa aquella Amiguitas Siempre en medio Como los jueves Ah Vale Oh Dios mío Un Mightyena Es el terror Se apodera de mi cuerpo Melendi Te estás pasando No abuses tanto de la gente Además me he intimidado Irónico Nah Paso Tiene que ser perroflauta Contra todos los Mightyenas Que nos aparezcan Para demostrar nuestra superioridad Ah toma Por lógica impacto Si es que para qué pensar Pueden hacer los ataques Más chetos del juego Aunque te das que descansar Un turno Merece la pena Solamente por reventar A todo Es que esto es con Primera generación Hiper rayo para todos Golbat Pues sí que quiero cambiar Porque estoy en cooldown Así que Un psíquico le va a hacer mucho bien Aquí sí Redaner Los jueves están más en medio La frase es Los jueves son los del medio Porque técnicamente Las semanas empiezan en O sea Hay que contar Sabado y domingo Señores No voy a me No No quería bucear Quería hacer psíquico Le he dado mal Estoy usando la pantalla táctil A lo mejor el problema Ha sido mío Porque la pantalla táctil A lo mejor no me puedo fiar Tanto de ella Como pensaría Pero bueno Lo que sea Ha usado un movimiento inútil Fantástico Voy a bucearle en la cara No lo he matado Como lo hubiera matado Haciendo psíquico Pero bueno ¿Qué estás haciendo Siquiera recluta Del equipo magma? O sea Recluta, recluta Seguro que no eres El primo de alguno Que ha venido de invitado O algo Y le han dado el traje O se lo ha robado a alguien Lo ha encontrado Una taquilla El traje abandonado ¿Sabes usar Pokémon siquiera? ¿Qué cambiar características Ni qué tonterías Estás haciendo con el Golbat? Por Dios Hazme confusión Y tócame los huevos Todo lo que puedas Y más Es un Golbat Sirven para eso Literalmente Una nueva derrota Fantástico 2000 de pasta ¿Qué? Por lo menos me dan dinero Pero tampoco tengo mucho uso para ello ¿Pero qué pasa? Estoy condenado a perder siempre contra ti ¿O qué? Contra todo el mundo Tienes dos Pokémon Y son literalmente un Golbat Y un Maitiena ¿Qué te pasa Pardillo? Es el mismo de antes ¿Otra vez tú? De acuerdo Acabas de irte por atrás ¿Cómo has salido? Magia Sé que no puedo vencer Pero me enfrentaré a ti De todas formas Todo por Carola Estos son Estos combates seguidos Porque sí Contra el mismo tío Una y otra vez Me niego a querer que no sea Tienes un Pokémon ahora ¿Dónde has dejado al otro? ¿Dónde has dejado a los otros? Cada vez viene con más Pokémon Con menos Pokémon La próxima me va a salir por la puerta Y va a decir No tengo a nadie Me voy O sea, me ha derrotado Me rindo Voy a hacerle planta feroz Y me olvido de la historia Fabuloso Y bien ¿Alguien más? Soy consciente de que no tengo posibilidades Pero eso no me quita la desazón Pero si ya has intentado ya antes Seguro pensando que eres el mismo de antes Vale Retira estratégica Imagino que Carola apreciará para volver Apreciará Volver a darme una pieza 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 Wow Pensaba que iba a pasar lo que acababa de decir Me ha entrado el hambre de marcho Iba a pasar de nosotros Iba a continuar su camino Ya nos ignoran o algo ¿Qué? ¿De acuerdo? Tendré que hacer tripas corazón Aunque no paren de rugirme O sea que sí que tienen Pensaba que iba a hacer eso Dos Pokémon Un Pokémon Cero Pokémon O algo Iba a decir Bueno, pues yo me voy Se me han olvidado Pokémon en casa Me voy Golbat Vaya A lo mejor este sabe utilizarlo y todo Nivel 49 No tiene menos que el de antes Esto va al revés Me están sacando los Pokémon Con más nivel primero Y luego me los están bajando de nivel No comprendo O sea Estoy bastante confuso Primero Estamos atrapados en el día de la marmota O algo Y estaba Luchando contra mí El mismo tío Todo el rato Tenía que arriesgarme A sacar a este Pero bueno Psíquico Es efectivo contra mí Pero yo contra él Y creo que no vamos a salir de aquí nunca Las mecánicas del juego Me tienen atrapado No puedo huir de estos combates No puedo hacer nada Para salir de este bucle infinito Coño, un Cameru Va, camello Pues Ternosuke Cuanto tiempo sin ver un bacamello La verdad Aunque Viendo el submarino No lo echaba tanto, tanto de menos A lo mejor Sigue siendo muy ridículo El bacamello Vale ¿Quieres una cascada? Claro que sí No sé por qué me evoluciono Literalmente es una pérdida de tiempo Sí, creo que los voy a matar De todas formas Pero tengo que traerme la animación todo el rato Muy bien Aunque bueno Tiene mucha vida el bacamello A lo mejor hubiera sobrevivido ¿Qué hambre tengo? Muy bien ¿Alguien más? ¿Sabía cuándo? ¿Por qué están? Ahora que lo pienso ¿Por qué están cambiando de posición? Todo el rato Nicolas Cage Con el que nos enfrentamos Porque entran desde la puerta Nicolas Cage se da la vuelta Se pone detrás nuestro Hacemos el combate Y Nicolas Cage vuelve a estar en la puerta Es Son todo clones de Nicolas Cage El enemigo del Team Magma Es un clon de Nicolas Cage también Y cuando no miro Cuando va a empezar el combate Uno de ellos se pone la capucha Y el otro se la quita Y se están sustituyendo a Nicolas Cage Es toda una especie de trama Para infiltrarse A mi lado Y descubrir mis planes O algo A base de confundirme En plan trilero Cambiando a la gente De sitio Para ponerme un espía O algo No sabes cuándo te lo agradezco Me has vuelto a salvar Toma te has ganado otra Superbo Pero que estoy diciendo No es un momento para esto Ha ocurrido algo terrible El equipo nos ha robado el cable Link Anda Ahora como vais a duplicar Mutus Para salvar el mundo Para destruir la La El meteorito Porque ese era el plan ¿No? Utilizar el cable Link Para clonar Mutus Era para lo único que se usaba Aquí la gente no jugaba En línea Con el cable Link Ni nada Era todo para clonar Mutus El prototipo de controlador Que nuestros científicos Estaban desarrollando La ladrona de una mujer Menuda Y de mirada fiera Pero muy bonita La verdad Me está diciendo todo O sea muchísimo ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Seguro que he salido Al centro espacial de Algaria O sea que al final Sí que tengo que ir para allá Creo que Máximo Ya he ido allí Pero me preocupa Tengo que entrar aquí O sea Máximo He ido al otro sitio O sea Entrar aquí no me sirve para nada ¿No? Pero lo haré de todas formas Aquí no tengo nada que hacer señores Aún así Entraré ¿Está bien el viejo? ¿Lo han terminado de matar ya? ¿Le ha acabado dando un infarto de miocardio Y se ha quedado en el sitio parado? Efectivamente está muerto Lo sabía Vale Le han robado el cable Link Fantástico Vámonos A Ciudad Algaria esta vez A ver lo del cable Link Y no sé qué Pero si el cable Link En este universo Es una cosa Para crear portales interdimensionales O lo que sea ¿Tiene algo que ver Con los agujeros negros Donde aparecen legendarios A casco porro? Todo tiene sentido ahora He descubierto la trama El cable Link Crea portales interdimensionales Para comunicar universos Vale para cambiar Pokémons Etcétera Cuando tú quitabas el cable Link De las consolas Que era lo de duplicar los Pokémon Que se duplicaban A veces Se quedaban las dos personas Con el mismo Pokémon O algo así Los Pokémon que desaparecían De ese intercambio Son los que nos están apareciendo Aquí Todos los Pokémon Que alguna vez se perdieron Porque se cortaba la comunicación Del cable Link Son los portales interdimensionales Que nos están apareciendo En este juego Ahora todo tiene sentido Casualmente son todos legendarios Son clonaciones Que salieron mal probablemente Y acabaron en el abismo Infinito Esperando a que Se abría la comunicación otra vez Que nunca se abrió Y ahora en el juego este Están empezando a aparecer Por algún fallo En el cable Link o algo Todo tiene sentido Y Nicolas Cage Ya veremos como lo metemos Dentro de la trama Y todo eso Pero Probablemente sea lo que ha ocurrido Vamos a volar Que era lo que estaba queriendo hacer Pero no sabía yo Para que había entrado al menú Y lo estaba pensando A la vez que no Ciudad de Algaria Vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias!